Ave mundis des marios, ave miris, ave pia, ave pela gracia. Ave virgos singularis, fue perrobom de signaris, non pas un incendio. Ave rosas perciosas, ave mentires de mi cura, cuyos luitos mostriluos, regalas a mi cura. Ave goios viscera, contra mortis federa, medidem un frio. Ave guardia similui, un odio franilui, regalas a mi cura. Ave mundis des marios, ave viscera, cuyos luitos mostriluos, regalas a mi cura. Ave mundis des marios, ave viscera, cuyos luitos mostriluos, regalas a mi cura. Ave mundis des marios, ave viscera, cuyos luitos mostriluos, regalas a mi cura. Ave santis, spiritus sacrami. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!